Los temas para bailar y gozar, vámonos con los carruseles Venga, vamos a bailar Andele para los amigos del sonido, estrellas del Caribe, estrellas del Caribe Andele para Timoleón, sus Timoleonas Andele para mi amiga Silvia Espinosa, Andele Carmen Sensación Yambeque Andele para mi amiga Teresita Vámonos, ahí va Vámonos, ahí va Vámonos, ahí va Venga, vamos a bailar Hoy y esta noche estamos aquí en el Peñón de los Baños, los cuatro fantásticos del sonido en México Venga, vamos a bailar Sonido Fogarif Sonido Fogarif Sonido Tacuba Sonido Nuevo Mundo Y viene para mi amigo Lalo Hernández Luis Morales Sonido Tacuba Sonido Morelos Sonido Morelos Sonido Morelos Sonido Morelos Sonido Morelos Unido para mi amiga Lourdes Sonido Morelos Sonido Morelos Sonido Morelos ¡Venga, vamos a bailar! Para el sonido continental 2000, los amigos del Peñón de los Baños. Sonido Coronado. Ángel de Carmen Mendieta. Ángel de Paramejado, el Balín. Ángel de Parasolido Tropical, Piojito. Ángel de Paral Piojito. ¿Te acuerdas? Ángel de Morelos. Ángel de Parasonido Bayú. Los amigos del Peñón de los Baños, aquí. Ángel de Paral Piojito. 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 Gracias.